Muy buenas a todos desde iSoft Reven Español, hoy os vengo a mostrar este silenciador de fibra de carbono de la cueva del Tactical. Bueno, muchos ya sabéis de las preparaciones de Viru de la cueva del Tactical y recientemente ya os hice un vídeo de la nueva web, donde ahí vais a poder ver prácticamente todas las piezas a la hora de que os haga una preparación, en función de la preparación, qué es lo que va a llevar vuestra réplica dentro. Y luego, bueno, podéis ver aparte merchandising, tiene camisetas, tiene cositas, tiene parches, y entre una de esas cosas tengo ya hace ya algún tiempo este silenciador trazador. Tengo que decir que yo soy un gran amante de la fibra de carbono, cuando no he podido tener algo de fibra de carbono al final lo acabo vinilando. Y entonces, bueno, sí que es muy notable, en según qué accesorios sobre todo, cuando queremos sobre todo algo de cierto tamaño. A mí los silenciadores, ya sabéis que siempre os he dicho que me gusta que sean largos y gruesos, siempre estamos igual. Entonces, básicamente es notable el peso en la punta cuando tenemos un silenciador de este tamaño en función de qué tipo de material. La mayoría de silenciadores son hechos de metal, pero no siempre es aluminio, que sería mucho más ligero, sino que son de diferentes tipos de aleaciones, y algunos son bastante pesados, haciendo que a veces la réplica se haga algo cabezona y algo incómoda. Entonces, entre que ya me gusta muchísimo la fibra de carbono y además tiene una ligereza brutal, estamos hablando que es un cacharro de 15 centímetros, que es lo que tiene de largo, y luego, en cuanto al grosor, son 35. Aproximadamente el mismo silenciador de unas características similares, estaríamos hablando de unos 250 gramos aproximadamente, según como os decía, las espumas de dentro y el material. Este concretamente son 63, o sea, pesa muy, muy, muy poco. Viene con unas espumas dentro de diferentes grosores y densidades para que pueda amortiguar el sonido. Ya sabéis que en tema de réplicas eléctricas, pues en su mayoría, el sonido viene del gearbox y del motor. Así que si tenemos una muy buena preparación, o una réplica que está muy bien chimeada y demás, vamos a conseguir que ese sonido sea más tenue, y a mí particularmente, y aunque no silenciico como tal, el sonido que hace cuando disparamos con un silenciador con unas buenas espumas, sí que es notable. Si tenéis réplicas de gas sin blowback, porque también con el blowback a veces también notamos más el sonido, el blowback que otra cosa, es muy notable. Pero en este caso era más finalidad estética a mi gusto que lo que es finalidad de sonido. Pero tengo que decir que sí, que cambia, atenúa o cambia el sonido a un sonido que a mí particularmente me gusta más. Pero una de las peculiaridades, os la voy a enseñar ahora mismo, de este silenciador es cuando lo abrimos. ¿Vale? Tenemos un silenciador larguito, muy muy guapo estéticamente, a cualquier réplica le va a quedar bien. Incluso en pistolas, hay gente que le gusta llevar, lo he visto, pistolas con silenciadores realmente grandes. ¿Qué pasa? Pues que las pistolas se hacen también muy cabezonas con silenciadores. Este silenciador que no pesa absolutamente nada, pues vamos a conseguir en este caso, que en la pistola quede estéticamente brutal, pero sin que nos dé un peso añadido muy grande. ¿Vale? Y aquí es donde está el rollito. Vamos a desenroscar. Esto sobre todo hacerlo antes de la partida, ¿vale? Porque tiene más rosca. Me estoy dando vueltas, ¿eh? No lo estoy haciendo el tonto. Que es que tiene esto más rosca que la hostia. Vale, ya está fuera. Vale, aquí es donde está el rollito de exactamente este silenciador trazador, ¿vale? Ahí tiene unas espumas. La verdad es que tengo que decir que yo luego le he puesto yo algunas mías y demás. Entonces tampoco os pondré alguna foto de las espumas, porque lleva espumas suyas, lleva espumas mías. Y de hecho aquí también inventos míos para a ver si conseguía silenciar más, menos y demás. Pero aquí es donde está el rollito. ¿Por qué dentro tiene una rosca de 14 milímetros? Pues muy fácil. Con un trazador chiquitito que podamos tener de pistola, porque en muchas ocasiones, a lo mejor, silenciadores trazadores no nos gustan más, no nos gustan en este caso, no nos gustan tanto por la estética, porque últimamente también estoy viendo trazadores con estéticas muy raras, muy llamativas, con bocachas tipo esta, ropa y cristales y demás. Y también a la misma vez se hacen bastante más pesados, pues cogemos un trazador chiquitito que no pesa nada, que concretamente encima este, que es el de T238, no pesa absolutamente nada. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerlo aquí. Yo os había enseñado alguna vez el truquillo de poner espumas y poner el silenciador, que es lo que yo hacía. O sea, yo básicamente, antes de este invento, lo que hacía era, cogía, tenía aquí unas espumas, ¿vale? Y entonces yo ponía aquí dentro el trazador, pero claro, fijaros que baila, porque no tiene el mismo grosor. Luego sí que, por ejemplo, lo puedes encintar, le puedes hacer historias, pero ya tienes que andar con bricos y ya no es lo mismo. Está claro que se puede apañar, ¿vale? Pero fijaos que, claro, tiene una holgura porque es mucho más estrecho. Entonces, con esta bocacha de este silenciador de la cueva, ahí lo enroscamos, esto se queda fijo, se queda aquí, bien sujeto. Ahora tendría que, en este caso, pues sacar espumas, porque como tengo yo espumas para que silencie, pues lo que tendría que hacer es sacar espumas para que me quepa, ¿vale? Algunas espumas en función de cómo lo voy a utilizar. Ahora yo creo que, no, todavía no, tengo que ir sacando aquí diferentes espumas que yo le he introducido para poder ahora poner el trazador. A ver si lo puedo sacar de aquí dentro, porque están muy bien metidas, ¿vale? Y entonces veréis aquí un poquito el proceso, ¿vale? No sé si tendré que ir a por alguna herramienta, porque están las espumas ya muy al fondo y me va a ser más complicado de sacarlas. Bueno, pues ya tengo la espuma afuera. Ya directamente las he quitado todas y listo. Entonces, aquí dejamos unas poquitas de espumas, porque más o menos esto nos va a quedar a esta altura. O sea que la mitad del silenciador lo dejamos con espuma para que siga haciendo ese sonido un poquito diferente. Y entonces ahora simplemente, tan fácil como, coger y roscarlo, ¿vale? A ver si lo podemos roscar un poco más rápido lo que hemos desenroscado, porque, madre mía. Ahí estaba. ¡Oh, qué técnica! Vale, y hasta que se al final es que tiene una rosca que es increíble. Vale. Listo, perfecto. Pues nada, ya tenemos nuestro trazador ahí dentro, sobre todo acordad de encenderlo antes de meterlo, si no vas a tener que volverlo a desenroscar. Y si es esos que se encienden por sacudida, casi que mejor. Y entonces, pues ahora lo volvemos a meter en nuestra réplica y tenemos un trazador súper chulo, súper ligero y que, además, lleva un trazador dentro sin ningún tipo de vibración. El silenciador, trazador, bueno, silenciador con opción a trazador, con la rosca para trazador, porque el trazador no viene incluido, cuesta en su página web, si no recuerdo mal, 79 euros. Lo he echado un vistazo antes y no sé por qué ponía agotado, porque el otro día subió historias en su Instagram, conforme ya tenía para empezar a prepararlos. Entonces, si alguien quiere alguno, pues que directamente le escriba a su Instagram de Tactical Cave, ¿no? La cueva de Tactical 2.0. Os lo dejaré de todas formas en la descripción de este vídeo para que podáis clicar e ir a su perfil. Y entonces allí, si alguno de vosotros lo quiere adquirir, pues lo va a poder hacer perfectamente a través de su página web o hablando con él. Así que nada, pues un cacharrín muy interesante, que este ya se queda aquí montado. Bueno, lleva ya tiempo montado porque me encanta cómo queda y espero que os haya gustado tanto como a mí. Un saludo a todos, gracias por seguirme, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.